Tanto de amar y solo me echas al suelo Tu corazón se rompe en mi lleno Y en mi lleno lleno de un poquito y en mi lleno Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser Ya no, ya no quiero, ya no quiero esta relación Sin deseo de tu paso, no Ya no, ya no quiero, ya no quiero Ya no, ya no quiero, ya no quiero Esta brilla de mi corazón Y en tus manos no recibe yo Ya no, ya no quiero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video